Música Llega a PopTV el desachate, el encuentro publicitario más importante de Uruguay. Un evento que invita a salir de la chatura e inspirarse para hacer y hacer mejor. Un resumen con todo lo que pasó, conferencias, entrega de premios y fiestas del evento más creativo del país. Llega a PopTV el desachate 2016, solo en PopTV. Vos elegís.